El Grupo Antifaz fue fundado en el año 2000 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bajo el nombre de Grupo Teatral Antifaz, y bajo la dirección de sus fundadores Giovanni Matute y Claudia Matute. Desde sus inicios, el grupo se ha caracterizado por montar obras de temática social, ya sea de creación colectiva o de escritores hondureños. Últimamente, Antifaz ha incursionado en otras áreas del arte como la danza y el videoarte. El mismo ha organizado el primer festival de las artes Antifaz, el cual se está llevando a cabo en la Alma Mater, celebrando 15 años desde su incorporación a las tablas hondureñas. Y decime, ¿qué ejemplo ha sido Barparo Cipote? ¡Decime! Yo soy el ejemplo de la casa, porque soy hombre, papada. Vos vas y venís y nunca nos decís nada. Pues sí, por lo mismo, ya te dije, porque tengo huevos. Pues si tenés huevos, como vos decís, pues algo se le pegó a este hipote, sacó tus malas mañas. Ahora yo lo arruiné. Sí. Yo. Sí, vos. Vos sos el culpable de todo esto. Yo. Sí, vos. Esta fiesta artística y cultural presenta teatro, música, danza y cine, siendo muy aclamado por toda la comunidad universitaria. En la inauguración se presentó la obra Manos Arriba, escrita por Tito Estrada, la cual habla de la realidad en nuestra sociedad. Una investigación de Estrada, que puesta en escena, los traslada al día a día de la mayoría de familias en el país. Todos tenemos ese derecho y ese deber de transformar una realidad en que vivimos. Esta obra fue hecha por el encargo de una persona, de un alto funcionario de la Banca Nacional, cuando se dio cuenta que estaba inmerso en toda una problemática terrible, siendo presidente de un banco. Entonces, me dediqué a hacer un estudio sobre los valores de la sociedad hondureña y esta obra es el resultante del estudio de los valores en la clase baja, la clase trabajadora, la clase que lleva en hombros el país, mejor dicho. Hasta podríamos cambiar el mundo. Actualmente, el grupo está bajo la dirección de Carlos Molina y Giovanni Matute. La verdad que la vida es bella. Merciber Ríos, UTV. Hablando se resuelven muchos problemas.